La economía española ha registrado un crecimiento del 0,7% en el tercer trimestre de este año, una décima inferior al trimestre anterior, según publicó esta semana el Instituto Nacional de Estadística. Una desaceleración provocada principalmente por la caída de la inversión, que ha experimentado un frenazo notable ya que apenas ha registrado un avance del 0,1%. En el consumo, a pesar de haber crecido entre julio y septiembre, los gastos de los hogares han sufrido un descenso de una décima que equivale al 15% del crecimiento de todo el PIB. En este gasto está siendo determinante el peso de los salarios. El ministro de Hacienda señalaba esta misma semana que un 34% de las personas asalariadas cobran por debajo del salario mínimo. Ante la ralentización tanto del PIB como el de la inversión, los sindicatos reclaman un aumento de los salarios para impulsar la economía española, ya que las empresas ya han superado la crisis y están en condiciones de elevar los salarios sin perder competitividad. El Banco de España, por su parte, ha rechazado que se lleve a cabo una mejora homogénea de los salarios. Considera que los patrones de crecimiento salarial deben realizarse en función de la situación en la que se encuentra cada empresa y cada sector. En la evolución económica empieza a ser importante de nuevo la vivienda. El precio medio de la vivienda crece un 1,6% en el tercer trimestre del año, situándose así en los casi 1.500 euros por metro cuadrado. Según la estadística publicada por el Ministerio de Fomento, si se descuenta la inflación, este precio sumaría ocho trimestres al alza. Las comunidades autónomas en las que se han dado mayor crecimiento son Cataluña, seguida de Madrid y Baleares. En cuanto a la vivienda protegida, el metro cuadrado ha alcanzado los 1.100 euros. En relación al mismo periodo del año anterior, supone un alza del 1,2%. Gracias por ver el video. Gracias.